Hasta cuando la vas a hacer sufrir ¿Tú crees que ya no lo sabes? Que sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acaba el amor Y se hace demasiado tarde Si te tengo una noche ya sucede Que el corazón es frágil y siente Y aunque no lo quieras reconocer Vas a llorar cuando ella no esté Si estuvieras el dolor que ella siente El amor alejándose La soledad arropándote Vas a sentir que muere sin su querer Y solo dale amor Sin temor pídele perdón Que es hora de reconocer tu error Y que tu trato desde hoy sea mejor Díselo Que ya mañana es tarde Vamos Desahoga tu llanto y ya no No pierdas el tiempo antes de que diga adiós Así que cuídala Cuídala si aún la quieres Y trátala como ya se lo mereces Y no déjala ir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Crees que ella no lo sabe Que sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Eso no se lo va a hacer Hasta cuándo la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo no lo vas a entender Hasta cuándo la vas a perder Que ella te quiere Tiene la preocupación De acabar con la relación Y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere Tiene la preocupación Que me siga jugando con su corazón Y me pide derrotar su hijo Así que cuídala Si aún la quieres Y trátala como ya se lo mereces Y no déjala ir Hasta cuándo la vas a hacer sufrir Crees que ella no lo sabe Que sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder La vas a perder Esa mujer es buena Eso no se lo va a hacer Hasta cuándo la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuándo la vas a perder Hasta cuándo no lo vas a entender Hasta que ella se le acaba el amor Y se ha demasiado tarde Gracias por ver el video